yo te dije a ti yo sé que hay que tener esposas que valgan la pena como esposas que valgan la pena como esposa ella está allá en estados unidos y mira cómo viene la cosa que llamarla aquí mira mira como la cosa es el amor de eso se llama molestos como ellos más amor porque tú mira y quiero que con esto está muy amorosa sin ofenderle que no tenga nadie como si el 849 de ahí para allá no pero la jefa mira hoy se inspiró a ella y no pero oye algo lo que ya me escribió que mi hijo negro mira te mando una cosita ahí para te mando un detallito tú ves porque para que digan las mujeres también son detallistas gobel entiende que lo que uno da se recibe mi hijo mira te mando ese detalle mi amor para que tú te lo comas con mucho amor tú no le puedes dar a nadie porque es un detalle para ti no lo puedes compartir yo te voy a decir la siguiente y si hay una cosa de eso te vaya a caer mal que le caiga mal a dos eso no es nada comparte y tú crees que una vaina así puede caerle mal a una gente mira que eso es cabra gobel que eso es cabra a ti te encanta ese a él no le gusta señor el queso cabra una vez lo llevo por un restaurante como si un queso cabra y el hombre mi hermano se fue en vómito en pleno restaurante en vómito yo pedí un refresco con una Coca-Cola y una limonada para poder olvidarme de eso del sabor es buenísimo te voy a dar mil porque te metes a dos pedacitos de queso cabra el queso cabra es bueno eso es backstay el queso cabra es bueno eso es backstay backstay es bueno si caro como es bueno y caro gobel en base a tu matemática sabes que tú estás medio contable tú estás alben enten alben enten hoy cuánto tú crees que hay en esa gira ay 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 mayormente ay 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 6 mil pesos bastay 6 baras 6 6 pico con el con el romo diablo pues ya había mandado esos cuentos a mi mejor ya tengo car chai y todo que vas a estudiar car chai y cel 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 y bien que tiene la cédula para caribert tour para probar que él dice que los nuevos métodos de envío de caribert tour dice que te lo entregan en 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 pongase 200 dólares a ver si es verdad que le que le entregan díguan dos minutos en dos minutos póngalame a ver si es verdad como es yo lo confirmo ahora en dos minutos como es cuánto fallo tú lo haces a la ojica mayo como es gobel el único fallo que lo ponga ya ya que yo lo vaya a poner ahora mismo gobel que se ponga cuánto 200 dólares como como salamiando el pelo como si tú tuvieras una melena al verbo el diablo me metió un tinte que explica más que el diablo y no son a cinco pesos y yo como el viejo y el tipo una pitora y a las tres horas no estaba yo con una picazón en mi caja todavía estoy picante eso no tiene mamacita pero lo que no tiene mamacita bastante 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 un bastecito más hay que encenderlo antes que llegue miguel rápido para mi casa ya está cortado y porque tú cerrate llegó miguel del banco ocupado